¿Quién te dijo dónde podías encontrarme? La noche me oculta por su cuerpo. Si no, el rubor de mi leves me guías por lo que antes me has oído decir. Cómo me gustaría seguir las reglas. Negar lo dicho, pero de ese fingimiento. ¿Me quieres? Sé que dirás que sí, y te creeré. Si jurases podría ser perjuro. Dice que Júpiter serviría de los perjurios de amantes. Oh, gentil, Romero. Si me quieres, dímelo de buena fe. O si crees que eso es tan fácil, me pondré a espera y rara. Y diré no, no te olvides que me enamores. Y no más que por ti, más confíe en mí. Te mostré que ser más fuerte que las que saben fingirse a distantes. Fugio eso que habría sido rascado si tú, la escondidas, no hubieras escuchado mi confesión de amor. Así que perdóname. Y no cosas geniales de entrega que la oscuridad de la noche ha descubierto.